¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Ya se casi se animan en Latinoamérica! ¡Está mal! ¡Pasamos la frontera! ¡Esta frontera está muy extraña! ¡Tiene bandera un poco peculiar! ¡Bandera J! ¡Bandera J! ¡¿Lo que eres tú?! ¡Bandera Kathleen! ¡Vamos Pinky! ¡Vamos! ¡Oh! ¡¿Y esto?! ¿Esto es fuera de Latinoamérica? ¿O qué es esto? ¡Oh my God! ¡Es Wichita Canadá! ¡Sí! ¡Hay tecnología! ¡Hay Wi-Fi! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Y cobertura! ¡Oh! ¡Miren eso! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Una ciudad de marocordos! ¡Es una persona súper gordita! ¡Qué pedo! ¿Y nosotros por qué somos tan flacos? ¡Estamos desnutridos! ¡Oh no! ¡Porque se afamos de Latinoamérica! ¡Es verdad! ¡Quemamos muchas calorías! ¡Quemamos muchas calorías! ¡No! ¡Yo venía así! ¿Cómo? ¡Ah bueno! ¡No vamos! ¡Oye! ¡Pero aquí podemos dolor unos gorditos! ¡Gorditos y rellenitos de amor! Yo creo que sí, ¿eh? ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira lo que le robé a este gordo! ¡Le robé un tocino! ¡A ver! ¿Un tocino? ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! ¡Ven! 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 ¡Comida! ¡Tómate aquí! ¡Toma! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡Está la miedo! ¡Qué asco! ¡Jejeje! ¡Guácala! ¡Comida! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Estoy engordando! ¡Oh! ¡No sé! ¡Ya me estoy! ¡Ahora estoy normal! ¡¿A qué? ¡Dime! 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 ¡Es una persona nueva! ¡Ya ve! ¡Estoy renovado! ¡Jejeje! ¡En medio! ¡Ahora ya no estás en los huesos, bro! ¡Ahora sí! ¡A comer hasta el corte! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me saqué pancita! ¡Tipanchón! ¡¿Qué panzó?! ¡Tipanchón! ¡No, carnal! ¡Ojo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahora solo falta Pinky! ¡Picky! 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 ¡Come! ¡No! ¡Cuántala! ¡Qué asco! ¡Come, Pinky! ¡Ponete al lado gordo oscuro! ¡Es que soy alérgica al pavo! ¡Ay no! ¡Qué es que es tocino! ¡Qué cerdo! ¡Pero yo estoy así bien! ¡Pero yo estoy muy bien! ¡Pero yo estoy muy genial! ¡Tan tan tan chiquita! ¿Y sabes qué? ¡Si podemos engordar así con tocino! ¡Consigamos más comida para ser más gordos! ¡Sí! 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 ¡Yo diría que exploramos esa ciudad que hay allá! ¿La ciudad? ¿Esploramos? ¡Sí! ¡Oh my god! ¡Esos gordos! ¡Tengo miedo! ¡Ostras! ¿Crees que sean amigables? ¡Yo creo que sí! ¡Oye! ¡Tú! ¡Oye! ¡Gordito! ¡Buenos días! ¡Cuidado! ¡Se va a... ¡No! ¡Se compró la leche! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Ale! ¡Se nos metan! ¡No! ¡No! ¡Carnalitos! ¿Cómo salieron? ¿Por dónde salieron ustedes? Por detrás ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y sobrevive! ¡Tenemos que ir a la ciudad para comprar más comida! ¡Y enfrentarnos a los gorditos! ¡Pero no tenemos dinero! ¡La vamos a robar! ¡Sí! ¡Yo tengo dinero! ¡Vamos! ¡Vamos a la ciudad a explorar! ¡Vámonos por aquí para que no nos vean los gorditos! ¡Tenemos que irnos por aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Hay uno! ¡Cuidado! ¡Corre! 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 ¡Tenemos que escondernos! Tenemos que escondernos ¡No! ¡Mira! 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 ¡Mira, Pinky! ¡Ya me encontraron! ¡Pinky, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Pinky se quedó! Perdimos a Pinky ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Sobreviví! ¡Corre, Pinky! ¡Te persigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pedo! ¡Aquí viene el papá! ¡No! ¡Estoy comido! ¡Corre, corre! ¡En la ciudad nos escondemos! ¡En la ciudad nos escondemos! ¡En la ciudad nos escondemos! ¡Ven! ¡Se van a pasar! ¡Los edificios no pueden pasar! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Me van a pisar! ¡No! ¡Pues yo estoy viendo qué está pasando, eh! ¡No está sirviendo mucho! ¡Aquí está la zona segura! ¡Corre, corre! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh! ¡Corre, corre, Pinky! ¡Corre, corre! ¡Sí que hace chiquitín! ¡Sí que amos, Ale! ¡Parece que aquí hay una tienda de comida! ¡Ostras! ¡Ale, cuidado, cuidado! ¡No nos puede hacer nada! ¡Es un chiquito! ¡Es un chiquito! ¿Qué le pacho? ¿Yo? ¡Los hacks! ¡Se paró aquí antes! ¡Oh! ¡Se volvió a hacer un palillo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, my God! ¡Es un chiquito! ¡Oh! ¡Sí, verdad! ¡Ay, me da monías! Creo que así funciona la economía. El comercio aquí en este... En este mundo. ¿Tan horario que llegamos? ¡Es tráfico de grasa! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Y en Bull! ¡A ver! ¡Aquí hay una tienda! ¡Uy, comida! ¡Mira! ¡Oh! ¡Quiero, quiero, quiero... ¡Quiero un... un... ¡Quiero un hot dog! ¡Ey! ¡Tengo pizza! ¡Tengo pizza! ¡Mira! ¡Tengo un hot dog! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Y me creció más rápido la... la panza! ¡Ostras! ¡Parece... ¡Sí, me parece! ¡Sí, me parece! ¡Para mira, mira! ¡Oh! ¡Toca mi panza! ¡No, qué asco! ¡No, qué asco! ¡Está bella! ¡No, me toca a mí! ¡Ey! ¡La pizza vengo de la canota como el hot dog! ¡Pero aquí voy a mi ritmo! ¡Uno, dos! ¡Vamos! 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 Creo que hay que ser más gordito como que ya no correr más rápido! ¡No sé! ¡Tengo hilos de grasa! ¡Tenimos que ser tan gorditos al punto de rodar! ¡Es mejor que correr! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigamos creciendo! ¡A ver! ¡Si podemos enfrentarnos a esos de allá! ¡A ver! ¡Y no morir en el intento! ¡No, qué carnalitos! ¡Compró más comida! ¡Uy, me compró una coqui! ¿Una coqui? ¿Una coqui? ¿Una cañita? ¡Ey, qué guapo! ¿Eh? ¿Notaron algo? ¿Hay algo ahí como una panza? No entiendo. ¿Qué es eso? ¡Uuuh! Podemos tener una panza súper grande. ¡Sí, es verdad! ¡No, yo no quiero parecer bola de buen giche! ¡Y hay unos juguitos! ¡Oh! Yo, yo, yo me voy a comprar esto. ¡Ahora sí! ¡Cresa más rápido! ¡Woohoo! ¡Hola! ¡No veo las alturas! ¡Qué guapo, qué pedo! ¡No me pises, no me pises! ¡No te piso, no te piso! ¡Coman ustedes! ¡Coman, coman! ¡Vamos a enfrentarnos! ¡Claro, yo no quiero la comida! ¡Me desprecia! Creo que ya no me gusta Wichita Canadá. Está feo. ¡Vámonos! Creo que mantiene su forma escultural. ¡Nosotros! ¡Ah, gord! ¡Volvernos gordísimos! ¡Vamos, Alesi! ¡Vuélvete gordo! ¡Vuélvete gordo! ¡Hola! ¡Me escondí detrás de un edificio! ¡Casi me aplastas! Yo no te voy a aplastar, que somos camaradas. ¡Ostas! ¡Mira encima de los edificios! ¿Dónde? ¡Uy, qué! ¡Ese gordo! ¡Eh! Está, está... ¿Ok? Está muy extraño. ¿Dónde está? ¡Diablo, señorita! ¡Uy, notaron que hay una corona allá! ¡Mira! ¡Hay una corona! ¿Hay una corona? ¡Sí, sí! ¡Hay una corona! ¿Usa? ¿Y qué crees que sea? ¡No sé! ¡Espera! Había leyendas que decían que solo el rey de la ciudad, el más gordito de aquí, podría conseguirla. ¡Yo voy para allá! ¡Vamos! ¡Ause a Pinky! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Alesi! ¡A Pinky! ¡Vuelvas de más gordos! ¡Oh! ¡Allá voy! ¡Aguanta! ¡Vamos, vamos! ¿Sabes qué conseguí? ¡Otra galleta! ¡Oh! ¡Un! ¡Un gordo! ¡Lo piso! ¡Me está pintando! ¡No! ¡Me está pintando! ¡No! ¡Te mate! ¡Me asesinó! ¡No, Lessie! ¡Mira, hay dos! ¡Tú con uno! ¡Yo con otro! ¡Los reyes de esta ciudad! ¡Tenemos que vencerlos! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero! ¿Dónde está Pinky? ¡No entiendo! Estoy al lado de unos... ¡Es un edificio! ¡Está muy feo! ¡Me da asco! ¡Pinky! ¡Ve hacia la corona, Pinky! ¡Vamos a ganarla! ¡Ahí vamos a ganarla reyes de este lado! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Vamos, Lessie! Oye, creo que metíamos el día de paso lento, así que vamos calorías. No podemos adelgazar. ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡Mira, mira cómo salto! ¡Casi no puedo saltar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tenido! ¡Hay que comer más! ¡Hay que comer más! ¡Más cookies! ¡Toma, papu! ¡Toma! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, ya estamos con Pinky. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tengo que encontrar a esos tres gigantes! ¡Aquí es que el enano sucio de antes! ¡Pégale, pégale! ¡Que matarlo! ¡Yo le pe... ¡Pégale! ¡Por qué Pinky se mete ahí! ¡Por qué! ¡Por qué se mete ahí! ¡No, panices! ¡Lechi! ¡Hay un problema! ¡No! ¡Como que no sé pegar! ¡No entiendo cómo pegar! ¡No sabes pegar! ¡Eres Visco! ¡Así y todo! ¡Eh! ¡A mí no me pega! ¡Estoy no ocupado! ¡Perdón, compañero! ¡Ahí viene Pinky! ¡Vamos, Pinky! ¡Estás pequeña! ¡Pérate! ¡Aquí estoy, panita! ¡Aquí estoy! ¡Es que no me dan comida! ¡Vamos! ¡No me desprezco esta ciudad! ¡Pégale! 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 ¡No, porque si no te pego a ti! ¡Pégale tú! ¡Pégale tú! ¡Ya estás a punto de ganarse! ¡No! ¡Vamos! ¡Yo le pego las patitas! ¡Pégale! ¡Ya casi lo matamos! ¡Yuji! ¡Somos los más! ¡Lo mato mis golpes! ¡Yo lo maté! ¡Vamos, Pinky! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes derrotar a ese! ¡Tú eres chiquita! ¡Te puedes colar! ¡Cuélate! ¡Cuélate! ¡Pégale en un dedo! ¡Dale en el tobillo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, pero no me pegues a mí! ¡Por qué me pegues a mí! ¡Pero yo no te he tocado! ¡Vamos, Alecci! ¡Mátalo! ¡Huye! ¡Huye! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pégale tú, pégale tú, Alecci! ¡Que si no, te mato! ¡Yo pego, yo pego yo! ¡Dale, dale! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Como que no sabe pegar, eh! ¡Creo! ¡Alecci! ¡No! ¡Carrita! ¡Yo te vengaré! ¿Y por qué me muero yo también? ¡Yo te vengaré, Alecci! ¡Esta corona la va a dedicar a ti! ¡Ahí va! ¡Yo puedo! ¡Ah! ¡Gané! ¡Soy el rey! ¡Míramen desde las alturas! ¡MUH! ¡Mostro! ¿Dónde estás? ¡El rey de los gorditos! ¡El rey del colesterol! ¡Sii! ¡Mirad! ¡Tecaron chiquitos ustedes! ¡Soy el rey! ¡Soy el máximo rey! ¡Mirad! 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 ¡Gracias!